Vaya 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 Con suerte te invita a la fiesta y la fiesta no se acaba. Con suerte. Ay, si con suerte se te pone fula y te conté la jugada. Con suerte. Ay, si con suerte a ti te dice vamos a un pari que tú es a la mitad. Con suerte. Oye, ay, si no te das la luz caballero que vola. Con suerte. Por eso. Che, 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 che. Ay, que vola contigo haceré. Che, 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 che. Y con suerte que así no se puede. Che, 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 che. Pero no aguanto una mentira más. Che, 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 che. Es más. No me gusta que te quede a papá. Vaya. Que tengo yo para la cruz. Tanto, anda. Samurai. Dale pierna, dale pierna. Dale pierna, samurai. ¡Fuera! Te coge, quito a mi fiesta no botas más. Es que a mi fiesta tú no vienes más. Te coge, quito a mi fiesta no botas más. Oye, dékai a la falsedad. Te coge, quito a mi fiesta no botas más. Che, 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 che. Dice. Te coge, quito a mi fiesta no botas más. moderna. Y mira, no me emplees más Oye, mira como dice, vaya, no me emplees más Seguro que vengas afuera Y si te digo, vamos a la mitad Que va, recorregue, tú a mi quieta no botas más Y si te digo, vamos a la mitad Que va, recorregue, tú a mi quieta no botas más Nunca la llevas, que volas Que va, recorregue, tú a mi quieta no botas más Mira, no nunca, monena Ahora tú no vas, ahora tú no vas Ahora tú te quedas, ahora tú te quedas Fuera, tu parás, tengo un cuento Y si me alejo me levanta la riva Ahora tú no vas, ay que ahora tú no vas Ahora tú te quedas, ahora tú te quedas fuera Con el maratito, a que te encuentro Y que el mareo me levanta la beba Ahora tú no vas con la mano arriba Ahora tú te quedas, ahora tú te quedas fuera Con el maratito, a que te encuentro Y que el mareo me levanta la beba Con tu hijo, buba, que ahora tú no quedes Con la mano arriba Con el maratito, a que te encuentro Y que el mareo me levanta la beba Ahora tú no vas Samurai, dale a verla Baratito, me meto en muerto Y mareo, me levanta la beba Ahora tú no vas Abuelo y amo, padre